Esta musiquita nos encanta y efectivamente es momento en las mañanas en el once de dar la bienvenida Edmundo Escamilla y a Yuri de Gortari, quienes como ya es costumbre tienen preparado un riquísimo menú de episodios que recorrer, bueno, recorremos lo más destacado de la historia de nuestro país. Y hoy es tiempo para hablar de un personaje que vio México de una manera muy particular, todo ello en los poco más de dos años que vivió aquí en nuestro país y cuyo testimonio quedó escrito en un libro que tituló La Vida en México. Su autora, la Marquesa Calderón de la Barca. Pero ya están aquí con nosotros. Buenos días, ¿Cómo están? Que ayer cerraron con broche de oro las charlas históricas en el castillo de Chapultepec, me encantó. No, no sabes, ay qué bueno, de verdad, estaba a reventar. Nosotros muy emocionados porque además esta vez fueron seis charlas por primera ocasión en el ciclo, siempre son cuatro. Ah, ok. Y bueno, la respuesta de la gente, hubieron más de cien personas que nunca faltaron a las charlas, o sea, que se echaron las seis charlas. Yo me perdí dos, las dos primeras nada más. Sí, sí, sí. Tú nada más yo por cuestiones de tiempo y de familia también se me complicó un poquito. No, pero. Y es que es muy motivante también la. Claro. El entusiasmo de la gente. Sí. Te motiva mucho a a cómo lo haces y cómo te entregas en ese trabajo. Entonces, nos retroalimentamos el público y nosotros y es la respuesta fue preciosa. Esperarnos un año ahora. Un año. Un año. Eso preguntaban en el Facebook y en el Twitter que cuándo se iban a volver a dar las charlas porque desafortunadamente se las habían perdido. Es un ciclo anual desde que nos lo propusieron. Es el primer museo nacional de historia de un país. Ay, sí. Que ve la historia desde la gastronomía, o sea, esto lo hacemos conjuntamente con el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia. Y por otro lado, es hacer vivos los museos, no nada más ir a ver unas piezas maravillosas. Es. Pinturas. La fuente de Malaquita y las puertas y todos los muebles de Maximilio y Carlota, que además el castillo de Chapultepec está impecable. Sí, hermosísimo. Mucho más cuidado que muchos castillos europeos. Así es. Pero el el sentir que tú estás formando parte de ese de ese museo, ¿No? Que que estás ahí, pues, una noche viendo la Ciudad de México, este hablando de otros tiempos, y al mismo tiempo, volteando a ver tu historia familiar. Es que te sientes realmente en otra época, al estar en el Castillo de Chapultepec, es como si estuvieras en la época de Maximiliano y Carlota, y te dices, te imaginas, ¿No? Cómo vivían ahí, y bueno, eso es. No, y todo. Claro, porque de alguna manera viven en el museo. Sí, tienes la vivencia ahí. Lo hacen vivo y se sienten partes de esos personajes que fueron viviendo. Así es. En el Castillo de Chapultepec. Es lo que les decimos a a los chavos que trabajan con nosotros, es que tomen en cuenta que van a estar trabajando en el Castillo de Chapultepec. Es una experiencia maravillosa, y por otro lado, recuerden, todo es museo, pisos, ventana, paredes, todo es museo, y también con la recreación que se hace siempre del artista. Ayer que vimos del Maximato Cayista a la revolución de los electrodomésticos. Ay, estuvo, Henry, la enciclopedia del hogar. La enciclopedia del hogar, es que de verdad. Oigan, hay otra cosa que no podemos dejar de platicar el día de hoy, es hablando de museos, el Franz Mayer se pone de manteles largos esta noche por Sabores y Saberes. Platíquenos rápidamente de qué se trata esto para entrar en materia. Mira, rápidamente, es el resultado, este trabajo es el resultado de 20 años de investigación del mundo y mío, y que hacemos unos videos que se llama Sabores y Saberes, tenemos Sabores y Saberes del Bicentenario, Sabores y Saberes del Centenario. Ay, qué maravilla. Y presentamos las cabezas de serie, cada serie va a tener cinco videos. Ah, perfecto. Y va a ser hoy en el Franz Mayer a las siete de la noche, la presentación. Ahí estaremos apoyándolos con mucho gusto. Todo el mundo está invitado. Sí, 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 la presentación la hace una historiadora que respetamos mucho, Berta Hernández, y la conducción, bueno, pues vamos a tener conductora de lujo. Ah, por supuesto, ahí estaré con muchísimo gusto, por supuesto, presentando Sabores y Saberes. Oigan, el Franz Mayer a las siete, en Puntos, tienen la oportunidad de ir ahí, los esperamos. Ahí nos vemos. Pero entremos en materia con el tema del día de hoy, que es muy interesante. ¿Quién era la marquesa Calderón de la Barca? Bueno, la marquesa Calderón de la Barca, cuando vino acá, no era marquesa, no, de verdad. El título se lo dan posteriormente a su marido, el título nobiliario. Ella era una escocesa, este, que su familia, bueno, muere el padre, se queda huérfana, la madre se traslada a Boston, y pone un colegio a principios del siglo diecinueve para señoritas bien de Boston, ¿sí? Que era como la ciudad, bueno, donde había una élite. Estados Unidos, pues, era una sociedad como fue haciéndose de migrantes, así que hablemos de familias aristocráticas o algo así. Pues no, después la familia de los gobierno, de Jacqueline Kennedy, eran, pero en realidad una aristocracia, como que eran migrantes más migrantes, no la había. Pero Boston tenía y sigue teniendo un toque muy peculiar, y conoció a don Ángel Calderón de la Barca, un político español, se casa con él, y Fernando séptimo, el último rey de España que nos gobernó, no reconocía nuestra independencia. Y entonces, Fernando séptimo no va a permitir que tengamos un embajador hasta precisamente mil ochocientos treinta y nueve que vienen acá, y esta mujer, bueno, se maravilla con el país, yo creo que somos un país muy especial, y entendernos es difícil, ¿no? Ella dice que los mexicanos te hacen la visita sin conocerte, van a ponerse a tus órdenes, ¿no? Claro. Entonces dice, si no estás, te esperan, si estás dormida, te esperan, y luego hacen una visita de tres horas, ¿no? Imagínate esta sajona donde nos hemos enterado, un día una amiga nos contaba que organizaba una comida en Inglaterra para un amigo y que le dijeron, bueno, ¿quién viene a la comida? Fulano, fulano, fulano y fulanita, ella no es muy cercana, bueno, a ella la invitamos al primer tiempo y que se vaya. Imagínate, ya me acabé mi sopa y usted ya se va. Bueno, gracias a Dios, ¿eh? Que te vaya bien. No, no le dices, llega al café o llega a la sobremesa, no, llegas al primer tiempo y te vas. Y ella lo entendió perfecto. O sea, llegó, se tomó, se comió su primer tiempo y se fue. Y se fue. Muy bien comportada. Y acá, donde llega todo mundo y donde al rato dices, ya me voy, no, no, no te vayas, espérate. La sobremesa es lo máximo. Y es todo un ritual. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa, sí. Y llegas de sorpresa, digo, en otro lugar, pues difícilmente llegas de sorpresa a la hora de la comida, que se le pone más agua a los frijoles. Exacto, claro. Entonces, entender nuestro carácter es difícil y ella empieza a consignar todo esto en las cartas que le escribe a su familia y empieza poco a poco a entender este país. Había cosas que de verdad no sabía de qué se trataban y al final se va adorando México. Cuando llegó, por ejemplo, un platillo que le fue muy difícil entender, fueron los tamales. Bueno, al final no podía vivir sin tamales. Y hace muchas referencias de comida. Habla como incluso en esa época ya se lamentaban un poco de que era menos frecuente que se vendieran los patos asados porque pasaban las pateras cantando con esto, con esta que yo digo, la música de las ciudades que son los pregones, que ya se perdieron en esta ciudad por lo pronto. Ese pregón de que se venden patos y que se vendían patos asados y se sentaban en la terraza, en el patio a comer los patos, todos como en una reunión. Y bueno, hay que recordar que esta zona lacustre tenía muchos patos. La candelaria de los patos tiene un mole de pato, que era muy tradicional, claro. Y entonces ella hace todas estas referencias. A mí me parece un personaje fascinante, como cuántos extranjeros que empiezan a conocer México, se choquean un poco y se van fascinando. O muchos extranjeros que llegan a México no se van. No se van, exacto. Si no es porque lo atrapa a una mexicana. O un mexicanito también. O va y regresa y dice, de aquí soy. Exactamente, porque es tan rico nuestro país. Y ella describe precisamente todas estas tradiciones, bueno, y a muchos personajes que le tocó conocer, describe Antonio López de Santana, que pasan a su hacienda en el camino a la Ciudad de México y los ofrece un desayuno completamente a la francesa y le sorprende que para el desayuno la esposa de Santana esté llena de diamantes. O sea, dice, a la hora del desayuno. Diosentoso. Bueno, porque a ella le impresiona que las señoras las joyas de las señoras mexicanas ricas. O sea, ella dice que verdaderamente es impresionante las alhajas que usan aquí esta esta élite, ¿no? Y el desayuno es toda la francesa y le llama mucho la atención Santana, dice, más que ese político que dicen que es que era terrible, ¿verdad? Bueno, terrible porque atrapaba a la gente seducía al pueblo, ¿no? Ella le ve cara como de filósofo antiguo, ¿no? Con toda seguridad estaba ahí con su cara de sufrido, Santana. Luego describe también la influencia ya de la comida inglesa en la zona de Pachuca cuando va a visitar minerales de ahí. Y lo que es impresionante como describe es el paseo de Jamaica, los canales de Jamaica, con toda la venta de comida de ahí. La variedad que se tiene, bueno, que queda el mercado todavía, pero esto aparte es una referencia ni tan lejana y como había todavía estos canales que son característicos de nuestra antigua ciudad, ¿no? Y el intercambio y el ritmo que ella va teniendo con la gente de México, como en Pachuca tiene tiene un banquete, ¿no? Ahí le ofrecen un banquete y describe los banquetes, bueno, también describe las fiestas de San Agustín de las Cuevas cuando va ella a estas fiestas, o sea, Tlalpan, que va a la a las fiestas y la llevan a los gallos, a las peleas de gallos, entonces impresiona que ve a las señoritas ricas mexicanas, muy a la europea, muy elegantes, que se ponían a apostar con cualquier le, pero como dice ella, ¿no? El presidente de la república ahí apostando con con todo mundo, ¿no? Como todos los días nos vas a dejar así. Tienes que leer de la mancha. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Durian. Vamos a la cocina con Telma. Gracias. 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 з